Hola, buen día a todas y a todos. El día de hoy nos vamos a ir desde Guadalajara hasta Tequila, Jalisco. Vamos a hacer el tramo, pero por la carretera libre. ¿Por qué por la carretera libre? Pues porque es más padre ir viendo los pueblitos por donde va pasando uno. Y aparte de que nos vamos a evitar el pago de la autopista. No creo que sea muy caro. Actualmente no les vamos a grabar cuánto cuesta ahorita pasar por la autopista. Pero estuve checando en Google y prácticamente es casi el mismo tiempo que se hace por la carretera libre que por la autopista. Lógicamente la autopista es más recta, por llamarlo de esa manera. No hay tantas curvas. Y pues no te vas deteniendo en los pueblitos porque ahorita van a ver que en los pueblitos hay topes y hay pues algunas zonas donde tienes que bajar la velocidad. En la autopista pues es totalmente recta. Pero a una velocidad promedio aparecía ahí en el Google Maps que son aproximadamente 50 minutos. Entonces son las 8.25 de la mañana. Es un domingo, el último domingo de enero del 2023. Y pues vamos aquí por el periférico poniente. Nosotros como salimos de Zapopan agarramos aquí el periférico. La gente que vive en Guadalajara, todos los que viven en la zona metropolitana, la mayoría ya saben que para ir a Tequila Jalisco tienen que agarrar la salida por Avenida Vallarta. Entonces si no son ustedes de Guadalajara pregunten yendo para la Minerva o vean en internet como es la salida. Tienen que ubicar la Minerva, esa avenida grande que va hacia el poniente es la avenida Vallarta y lo saca directamente a la carretera. Ya en un momento dado tienen que desviarse, o tienen que decidir más bien de si se desvían hacia la autopista, la de Cuota, o si se desvían hacia la de la carretera libre que es la que vamos a agarrar nosotros. Pero bueno, si van por el periférico, como nosotros, vamos en el periférico poniente, desde Zapopan rumbo hacia la avenida Vallarta. Ahora, exactamente aquí adelantito, ahorita vamos a ver, ahí está el letrero donde está la desviación. No me voy a meter por ahí, nada más para que lo vean. Le voy a rodear por el paso a desnivel de Avenida Vallarta para salir directo. Pero si pueden ver, ahí está el letrero que dice Puerto Vallarta Salida. Entonces, aquí tendrían que agarrar hacia la derecha, en este entronque, sin subirse al paso desnivel, que nosotros sí nos vamos a subir ahorita. Y aquí abajo hay unas vías. Hoy que es domingo está relativamente solo, pero cuando es un día común, hay muchísimo tráfico por las vías del tren. Entonces, se hace un caos para pasar aquí, este tramito. Acá ya uno no puede incorporarse porque ya no hay paso. Aquí ya está la salida y hacia allá es donde agarra uno esa curva. Esa curva de allá es la que uno agarra para irse a Vallarta. Pero yo voy a agarrar aquí el entronque. Voy a dar vuelta. Voy a aventar toda la curva. Aquí estamos viendo el Estadio Acron de Las Chivas. Al lado izquierdo se ve el Estadio Acron. Y aquí nos vamos a ir agarrando Avenida Vallarta. Y luego me voy a volver a meter en el retorno. Este sentido es como si fuéramos al centro de Guadalajara. Pero ahorita me voy a regresar para ahora sí agarrar directo la carretera a Tequila-Jalisco. Esa carretera también los lleva a Puerto Vallarta. Hay una desviación donde vamos a agarrar ahorita que también los lleva a Meca, a Tala, a Nogales, a Tepic. Son muchos los lugares a los que uno puede ir por esta carretera. Y como les decía, está la carretera de Cuota y está la carretera libre. Pero nosotros el día de hoy nos vamos a ir por la carretera libre. Para ver los poblados por los que hay que pasar para llegar a Tequila. Tequila es un pueblo mágico. Y pues está relativamente cerca de la ciudad de Guadalajara. Entonces en un fin de semana, un sábado, un domingo, o si están de vacaciones un día entre la semana, igual pueden echarse una vueltecita. Es mundialmente famoso simplemente por el nombre, por el nombre de Tequila, la bebida nacional, que es mundialmente famosa en todo el planeta Tierra. Y pues aquí es donde exactamente se produce el Tequila. Este camino también es muy usado por los ciclistas, ya que se puede ir al bosque de la primavera. Entonces como pueden ver, hay muchos ciclistas ahorita en domingo temprano, que van en grupo o en equipo hacia la ruta del bosque de la primavera. Hay otras rutas para llegar, pero esta es una de las más conocidas, más comunes. Y ahorita vamos a pasar exactamente por un costado donde es la entrada al bosque de la primavera. El bosque de la primavera aquí en Guadalajara, para los que no son de Guadalajara, pues es un pulmón, le llamamos el pulmón de la ciudad, porque es una zona muy, muy, muy extensa que se encuentra prácticamente dentro de la zona metropolitana. Y es la que provee de oxígeno a casi toda la ciudad. Aquí estamos viendo del lado izquierdo, todavía no llegamos a la entrada, pero del lado izquierdo ahí se alcanza a ver ya parte de lo que es el bosque. Bueno, aquí llegamos a la primer parada en caso de que necesiten detenerse. Aquí es una zona conocida como la venta del astillero. Llevamos apenas pocos minutos, llevamos 10 minutos, 12 minutos aproximadamente y ya llegamos. Ustedes pueden ver que se detiene el tráfico, porque en esta zona hay una zona de topes, ya que es una zona comercial, además de que están reparando la carretera del lado izquierdo, se puede ver. Entonces, la zona de la venta del astillero, pueden ustedes detenerse a comprar algo si es que se levantaron temprano como nosotros y no han desayunado nada. Aquí, por lo general, hay algunas tienditas más adelante. Hay zonas donde venden comida, desayunos, tamales menudo. Ahí se puede ver que la gente empieza a llegar de pasadita a comprar. Por lo general, ya están preparando ahí la venta del día de hoy. Aquí está el tope. Y aquí se incorporan varios autos que vienen de la carretera de Nestipac. Pero como les decía, aquí ya se alcanza a ver mejor. Aquí adelante del lado derecho hay muchos comercios donde empiezan el día de hoy. Todavía es temprano, pero ya se están preparando para vender comida, pollo, borrego, carne asada. Porque mucha gente el fin de semana acostumbra pasar por aquí para ir a Matitán. Vamos a pasar un ratito por Matitán. Para ir a Tequila, al mismo Tequila, a Meca, a varios lugares. Aquí nos estamos aproximando a la entrada al bosque de la primavera. Un poquito más adelante se encuentra el señalamiento. Vivo pasando la venta del astillero. Son unos cuantos metros, ni siquiera kilómetros. Y está la entrada al bosque. Mucha gente también viene los fines de semana. O sea, en bicicleta, o simplemente hacer un día de campo aquí al bosque. Tienen que hacerse hacia el carril del lado izquierdo. Porque luego, luego aquí está el señalamiento. Para, ah no, todavía no. Pero llegamos un poquito más adelante. Hay una zona para dar vuelta, ¿no? Y es básicamente en esta parte. Por aquí es una entrada. Donde pueden llegar al bosque de la primavera. Y entonces aquí se continúan. Y ya vamos a llegar a la primera, al primer entronque. Si pueden ver ahí en los señalamientos, dice Ameca, Mazatlán, Tepic, autopista. Entonces si se van por la que indica autopista, es la de paga para ir a Tequila. Pero nosotros nos vamos a ir por la desviación que va a decir Ameca, Libre. O Tepic, o Tepic, Libre, perdón. Tepic, Libre, en el carril izquierdo. Tepic, Libre, en el carril izquierdo. Tequila, Cuota, del lado derecho. Aquí a la izquierda dice Ameca, Libre, o Tepic, Libre. Aquí es exactamente donde tienen que recargarse a la izquierda. Si se van por el lado derecho, van a irse por la autopista. Que les decía, es más rápida. Porque es más recta. Hacia allá está la autopista. Y hacia acá es la Libre. Entonces este tramo es el que los lleva a Meca. Y ahorita vamos a ver la desviación. Allí en una siguiente desviación. Donde los lleva a Meca. Y nosotros vamos a tomar hacia la derecha, que ya es hacia Tequila. Muy bien, aquí seguimos. En el camino acabamos de pasar el club de la UDG. Y aquí está exactamente la desviación. Si se van ustedes derecho, llegan a Tala y a Meca. Y nosotros nos venimos por el lado derecho. Y vamos a dar cuenta de la derecha. Que este es el camino de la carretera libre a Tequila. Ahorita entonces vamos a continuar. Es una carretera amplia, como pueden ver. De dos carriles de ida y dos de regreso. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra actualmente. Pero por lo general está de medianas a buenas condiciones. Y ya prácticamente aquí ya no tienen que fijarse en ningún otro entronque. Porque ya directamente los va a llevar hasta Tequila. Muy bien, llevamos 20 minutos de recorrido. Y estamos llegando al primer poblado. Que se llama Santa Cruz del Astillero. Santa Cruz del Astillero. Dice que tiene 2.376 habitantes. Es el letrero. Mira que está su letrero turístico. Santa Cruz del Astillero. Aquí a su lado izquierdo pueden ver un salón de eventos o restaurante. En realidad nunca he llegado. Se llama el Castillo de Tequila. Les voy a poner unas fotos para que las vean. Pero es una construcción muy bonita. Ya que tiene forma de castillo. Y prácticamente así se llama el Castillo de Tequila. Y ya empezamos a ver el paisaje agavero. Todas las hectáreas y hectáreas de agave. Que posteriormente se convertirán en tequila. Para el consumo nacional o internacional. Muy bien. Llegamos aquí al segundo poblado. Este poblado ya es más grande. Este poblado es el Arenal. Llevamos prácticamente media hora aproximadamente. De 25 minutos a media hora. Y llegamos a el Arenal. Ahí está su letrerito turístico. A la entrada del poblado. Y en este pueblo recuerdo cuando éramos chicos que mi papá nos traía. Porque venden mezcal. No como el de Oaxaca. Sino mezcal de aquí de la zona. Pasando aquí el Arenal. La carretera como pueden ver ya se convierte de dos carriles. Uno de ida y uno de regreso. Pero todavía hasta el Arenal eran cuatro carriles. Entonces hay que tener cuidado. Ahorita pues prácticamente está libre. O sola. Porque pues es domingo. Son las ocho. Ya casi las nueve de la mañana. Pero me imagino que en otros días pues ha de estar más transitado. Aquí vamos a pasar por un cruce de ferrocarril. Donde siempre también hay que tener cuidado. Y una tequilera del lado derecho que se llama Las Tres Mujeres. Ya empiezan a estar las tequileras. O las casas productoras de tequila. Vemos que no haya un tránsito de tren. Y continuamos. Ya se empiezan a notar cada vez más los paisajes agaveros a lo lejos. Muy bien. Llevamos 35 minutos. Y llegamos a el siguiente poblado. Aquí es la entrada prácticamente de Amatitán, Jalisco. Aquí se vuelve la carretera otra vez a ser de cuatro carriles momentáneamente. Y como pueden observar, aquí hay el camellón del centro adornado con magueyes. Se ve bonito. Aquí es donde ya empiezan algunas zonas del paisaje agavero. Hay algunas zonas donde pueden ustedes entrar a los sembradíos. Pero prácticamente aquí ya empieza. Ahí está una estatua de un gimador. Los gimadores son los que trabajan pelando las pencas de maguey. Que después las trasladan hacia las fábricas para el proceso del tequila. Pero básicamente aquí vamos entrando a un pueblo de Amatitán. Donde también hay algunas fábricas tequileras. Y pues ya cada vez nos estamos acercando a Tequila, Jalisco. De hecho aquí está el letrero que dice que tequila es todavía más hacia adelante. Y ahorita aquí a la salida porque esta es prácticamente como la entrada al pueblo. Pero más adelante vamos a pasar por los Cantaritos del Güero. Pasando entonces a Amatitán. Agarran un poquito de carretera como pueden ver. Y ya aquí a la izquierda están los famosos Cantaritos del Güero. Hay muchos, pero estos son los más famosos. Porque viene muchísima gente. Ahorita está cerrado porque es temprano. Pero viene mucha gente. Muchos turistas de muchas partes del mundo a probar los Cantaritos. Que son prácticamente cántaros. Como si fueran el tamaño de una cubeta de... No sé si de 15 o 19 litros. Pero están súper gigantes. Muy bien, prácticamente ya estamos llegando a Tequila, Pueblo Mágico. Ahí vemos el letrero que nos da la bienvenida. Pero todavía nos falta llegar al mero centro de Tequila. Pero prácticamente aquí ya es la entrada a Tequila. Son las 9 con 16. O sea que menos de la hora exactamente. 50 minutos como les decía hace rato. La carretera prácticamente estaba sola. Por ser domingo y es temprano. Aquí a los lados ya podemos ver las fábricas tequileras. Algunas parecen muy antiguas. A los lados están todas las fábricas que se dedican a la elaboración del tequila. Unos más rústicos que otros. Y ahorita exactamente por esta vía vamos a llegar a La Glorieta. Donde hay un jimador. Y por ahí podemos entrar al pueblo. Dice aquí los señalamientos. Derecho centro histórico. Artesanas y recorridos. Como pueden ver hay muchos puestecitos donde venden barricas. Barricas para tener en casa. Tequila reposando. Y artesanías propias de la región. Bien aquí está La Glorieta del jimador. No sé si se llame así. Pero desde que yo recuerdo siempre ha estado ahí el jimador en la parte de arriba. Y aquí hacia la izquierda. Nos indica que es la entrada hacia el pueblo. La Glorieta del jimador. La Glorieta del jimador. Pues prácticamente la carretera está en buenas condiciones. Está de regulares a buenas condiciones en algunos tramos. Ya vimos que hasta un poquito antes del Arenal. Todavía es de cuatro carriles. Después se convierte en dos carriles. Pero de todos modos está muy bien. Está transitable. Aquí ya en el mero pueblo de Tequila. Pues esta es la calle o la avenida principal. Hay muchos comercios que están abriendo. El día de hoy domingo. Vamos a llegar ahorita a la parte del mero centro. Donde está el templo. Y vamos a bajarnos para grabar un poco. Pero ya se dieron cuenta que básicamente en 50 minutos. Y en autopista a lo mejor un poquito menos.